En la obstrucción biliar prolongada, en la obstrucción biliar prolongada te produce una cirrosis parecida a la cirrosis biliar primaria. El abuso crónico de alcohol, el alcohol produce una cirrosis que inicialmente es micro, pero con el tiempo podría acompañarse de macro. Así que es una cirrosis que algunos consideran, desde el punto de vista del tipo de nódulo, mixta. La hemocromatosis, también micro, ah, la insuficiencia cardíaca congestiva, aquí nos hacen alusión a la cirrosis cardíaca. En la cirrosis cardíaca, ¿qué ocurre? Como ustedes saben, en la insuficiencia cardíaca congestiva, lo que hay es un defecto, tanto en el gasto cardíaco como en el retorno venoso. Como no hay retorno venoso adecuado, la sangre empieza de alguna manera a emposarse en el hígado y en el hígado donde se va a acumular esta sangre va a ser en las venas centrolobuliares, que es donde pasa el drenaje venoso, ¿no? Mientras que en los espacios puerta, al haber el gasto cardíaco estar disminuido, esas zonas van a estar pálidas. Entonces, si ustedes recuerdan, el lóbulo hepático, hay una zona central donde está la vena centrolobuliares y espacios puerta alrededor. La vena centrolobuliares va a estar bien congestiva y los espacios puerta van a estar pálidos. Esto le da una coloración pálida y por otros lados oscura. Que si nos vamos alejando se va a dar una coloración moteada. A eso es lo que le llaman el hígado en nuez moscada, ¿no? Que tiene esa forma moteada, ¿no? Oscura, clara, oscura, clara. Que justamente es por eso. Por eso es que eso se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, los eonomas hepatocelulares tienen relación con exposición crónica al cloruro de vinilo, infección subclínica con hepatitis ni A ni B. Ah, ya, esto me refería con que usan a veces términos antiguos, ¿no? Hepatitis ni A ni B es cuando no se conocía hepatitis C, hepatitis D, ¿no? Esos son los textos bien antiguos, le llamaban así a la hepatitis D o la C, hepatitis no A, hepatitis no B. Bien, uso prolongado de anticonceptivos orales, ingestión de alcaloides, de pirolicidina. Esto está mal, ese es en T, en T es, no es en T, en T. También está mal traducido acá porque no es, el nombre no es de T de Augusto, pero bueno, ya les voy a comentar. Ingestión crónica de alcohol. Ya, los adenomas hepatocelulares tienen relación. Un adenoma es, si ustedes recuerdan, una neoplasia benigna, en la cual desde el punto de vista histológico vamos a tener un nódulo. Son pacientes que son asintomáticos, le hacen un, de repente tiene un cálculo, le hacen una ecografía y sale ahí una masa, ¿no? En el hígado. Un nódulo bien circunscrito que todas las características de benignidad. Eventualmente los pueden punzar y sacar este tejido y, o de repente operar, si son muy grandes y tienen riesgo de sangrado. Y nosotros lo que vamos a ver es, tejido hepático normal, y esa es la parte histológica. Tejido hepático normal, idéntico al que está alrededor, pero la única condición para yo sacar diagnóstico de adenoma es que no tenga conductos biliares. Entonces, ese adenoma no tiene conductos biliares, ¿no? Esa es la condición histológica para hacer mi diagnóstico. Y bueno, estos adenomas clásicamente están asociados al uso prolongado de anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos orales, bueno, como ustedes saben, ustedes tienen progesterona y estrógenos. Tienen esta capacidad de estimular algunas células a crecer, ¿no? Lo más conocido es los vasos, ¿no? Por eso es que salen telangiectasias o ectasias vasculares en pacientes o angiodisplasias, en pacientes que tienen trastornos hormonales de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en los cirróticos que no tienen, que tienen mayor cantidad de estrógenos suelen desarrollar estos vasos. Igualmente, el adenoma, ¿no? Otra cosa que podría asociarse es algo que llaman peliosis, peliosis hepática. Peliosis es incremento de vasos, pero es en el hígado, ¿no? También puede estar asociado al uso de hormonas femeninas. Exposición crónica al cloruro de vinilo. Como les dije al inicio de la exposición, cloruro de vinilo está asociado al angiosarcoma. La asociación es bien fuerte al angiosarcoma, ¿no? Por eso ya no se utiliza. Es casi como una enfermedad de exposición laboral. El infección subclínica, esto, la hepatitis C me imagino que hace referencia a, es el hepatocarcinoma, ¿no? Acuérdense que el que tiene más riesgo para desarrollar hepatocarcinoma es la hepatitis C más que la B. El de acá, ingestión de alcaloides de pirolisidina, ese está asociado a, hay una enfermedad que no es frecuente en nuestro medio, que se da en Centroamérica y el Caribe, que es una, le llaman enfermedad venoclusiva, en la cual se dice que a estos pacientes tienen el antecedente de consumir un alcaloide, que es producto de, que hacen como una especie de té de un arbusto. Así lo definen, no especifican qué tipo de arbusto, el nombre debe ser el nombre del alcaloide, que tampoco especifican, pero no es té de arbusto, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que alrededor de la vena centrolobrillana se produzca una fibrosis concéntrica. Esto va a conducir, como pueden suponer, a una hipertensión portal, ¿no? Felizmente en nuestro medio no es. Y la ingestión crónica de alcohol, que es, bueno, ¿a qué está asociado? Bueno, a hepatitis médica, a hepatitis, y bueno, así es muy largo el periodo. Bueno, este es el adenoma, así es como lo vemos, un nódulo bien circunscrito. Bien. Las úlceras pépticas benignas suelen ser solitarias, menores de 3 centímetros de diámetro, en relieve, localizadas en el duodeno. Todas son ciertas, les voy a explicar por qué. Oye, perdón, no está la… Tenía otra imagen, bueno. Las úlceras pépticas benignas suelen ser únicas, principalmente las encontramos en duodeno. Tienen como característica que los pliegues confluyen alrededor de la úlcera y son de bordes bien nítidos, son redonditas así. En cambio, las úlceras malignas son irregulares y los pliegues no convergen hacia… sino van en diferentes direcciones. Y el tamaño también es importante, ¿no? Algunos usan el patrón de 2, pero acá van a utilizar… algunos gastros utilizan 3, otros utilizan 2 para sospechar. Algunos dicen 2.5 para sospechar en una úlcera maligna. Pero acá van a utilizar el de 3 y las menores de 3 es correcto, es sospecha de benignidad. Siempre va a ser el relieve. O sea, ¿por qué? Porque tienes un tejido de granulación en el centro y alrededor la mucosa sana, ¿no? Entonces, eso hace el relieve. Localizadas en el duodeno, sí, también podemos… Esas son las clásicas asociadas a los estados de hiperclorhidria, ¿verdad? Las localizadas en duodeno son esas úlceras gástricas hiperclorhidricas. Mientras que cuando lo encuentran, úlceras gástricas en cuerpo son las que están más asociadas a clorhidria, ¿no? O estados de hipoclorhidria. Bien. Este ya lo habíamos visto, el mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo es el condritinsulfato, ¿no? No es ni ha sido yo, ya lo hemos visto. Ya, la osificación endocondral. Se inicia sobre una pieza de cartílago yalino similar al hueso que formará, da al hueso un aspecto esponjoso, no es responsable de la formación de huesos largos, se inicia por diferenciación de células similares a fibroblastos jóvenes, se encuentra en la fontanela de los recién nacidos. Cuando hablan de osificación, hay dos tipos de osificación. Una que se origina a partir del cartílago, que es la más frecuente, y otra que se origina a partir de fibroblastos. La que se origina a partir de fibroblastos generalmente lo vemos en las fontanelas, en los huesos planos. En el caso de las fontanelas, en los bebés, obviamente son huesos planos, ¿no? La osificación endocondral se va a dar principalmente en huesos largos y se da en dos tiempos. Hay un centro de osificación primaria y hay un centro de osificación secundaria. Miren, acá tenemos un hueso largo, que es donde habitualmente ocurre la osificación. En el estado embrionario y luego fetal, lo que tenemos es un hueso, cuando ya se ha formado todo el feto con las características, será pues 8 semanas, 7 semanas más o menos, tenemos ya los huesitos con toda la forma, pero todos como un molde de cartílago, no hay hueso ahí. Entonces, este cartílago, tenemos una tibia de cartílago, un fémur de cartílago. Y posteriormente, esto se tiene que osificar. Inicialmente, va a haber un centro de osificación primario en el centro de la diáfisis y posteriormente hay un centro de osificación secundaria a este nivel, a nivel de la placa limitante. Entre la epífisis y la diáfisis, lo que va a dar origen posteriormente a la metáfisis. Entonces, se inicia sobre una pieza de cartílago y alino similar al hueso que formará así. Como les digo, se forman en base a un molde. Tienes tu molde de húmero y ahí se va a mineralizar y se va a formar el hueso. Entonces, ¿da al hueso un aspecto esponjoso? Esta es una verdad a medias, ¿no? Porque en realidad da al hueso un aspecto esponjoso cuando el hueso tiene componente esponjoso, pero le da al hueso también un aspecto cortical, no solo hueso esponjoso. No es responsable de la formación de huesos largos, al contrario, ¿no? Sí es responsable. Se inicia por diferenciación de células similares a fibroblastos jóvenes. Este es el otro tipo de osificación, ¿no? Que se da en huesos planos. Y se encuentra en la fontanela de los recién nacidos. Ese es el otro tipo de osificación. El sarcoma osteogénico. El sarcoma osteogénico, bueno, hay como ver la pregunta, sarcoma, neoplasia maligna, mesenquimal. Osteogénico quiere decir que se origina de hueso. Sarcoma de hueso. Es frecuente entre los 10 a 25 años de edad. Afecta al fémur tibia húmero. Tiene un 20% de sobrevida a los 5 años. Asociación con retinoblastoma y mutación de GMP53. Todo lo mencionado anteriormente. La respuesta es todo lo mencionado anteriormente. A ver, el sarcoma osteogénico. Aquí no, bueno, no hacen ninguna pregunta de histología. Lo que les puedo decir es que el sarcoma sí es frecuente entre jóvenes. La mayoría de neoplasias malignas de origen mesenquimal son, los vemos más frecuentemente en jóvenes. En dos picos realmente es bimodal. En pacientes muy jóvenes o en pacientes muy ancianos. El sarcoma osteogénico lo vemos principalmente en pacientes jóvenes. Y en pacientes ancianos, en aquellos que tienen alguna enfermedad de fondo. ¿Se acuerdan de la enfermedad de Payet? Esta que hay destrucción y remodelación de hueso. Ahí también, cuando tienen, lo bueno es que no es frecuente acá en nuestro medio, ¿no? Pero en esos pacientes sí podrían ver un sarcoma osteogénico en un paciente adulto. Pero la gran mayoría son jóvenes. Afectan principalmente el área de la rodilla, ¿no? Huesos largos. Por eso, fémur, tibia, bueno, y húmero, eventualmente. Lo del pronóstico, eso sí, nosotros no lo vemos. Tiene un 20% sobrevida a los 5 años, así no le puedas hablar por experiencia. Asociación con retinoblastón y mutación de GMP53. Sí, eso sí es frecuente. Lo hubieran sacado también porque el GMP53 es tan frecuente que lo vemos en todas las neoplasias malignas, ¿no? Igual que el gen del retinoblastoma, ¿no? Son genes supresores tumorales que al inhibirse se produce la neoplasia maligna. Esto también lo vemos frecuentemente en patología veterinaria. Un tipo de perro, los San Bernardo, creo, son los que tienen muchos sarcomas osteogénicos. Acá está ilustrado un sarcoma osteogénico. El diagnóstico histológico se basa en observar células de origen mesenquimal maligno y la presencia de la sustancia osteoide. Sin sustancia osteoide, nosotros no podemos definir como sarcoma osteogénico. La sustancia, la atención histológica para diagnosticar amiloidosis es PAS, azul de Prusia, rojo de Congo, todas ellas, ninguna de ellas. Esta es clásica, es rojo de Congo. El PAS se utiliza para estudiar mucopolisacáridos. Azul de Prusia, ya se los mencioné anteriormente, ayuda a realzar el hierro, los acúmulos de hierro. El rojo de Congo es el que clásicamente se utiliza para evidenciar el material amiloide. El diagnóstico, bueno, son pacientes que pueden tener un proceso inflamatorio de larga data, artritis reumatoide, tuberculosis, en esos casos son la amiloidosis secundaria, o sin ningún origen o un factor determinado, que sería la amiloidosis primaria. Nosotros hacemos el diagnóstico encontrando este material y al hacerle rojo de Congo, tiene que ser un color rojo ladrillo, o sea, como medio anaranjado. Tiene que ser una coloración bien hecha. Y luego, lo debemos confirmar con microscopía de luz polarizada. Este amiloide, como tiene una conformación típica, hace que la luz polarizada gire en determinado campo y que nosotros veamos solo un color. Y ese color va a ser un rojo, un verde, verde manzana, así le llaman en los textos, verdusco, verde amarillento, ¿no? Si yo tengo rojo de Congo positivo y con luz polarizada positivo, hago mi diagnóstico de amiloidosis, ¿no? En la sectorización hepática, el sector lateral derecho comprende los siguientes segmentos hepáticos. Esta sí no hay forma de deducirla, solamente es aprendiéndosela, ¿no? Les traje un gráfico. Como esto no es de tanta utilidad en patología, nosotros no hacemos esta división en las necropsias, es más de utilidad del cirujano, ¿no? La sectorización, porque tiene relación con la vascularidad. Recordad de pronto que el 1, el 2, el 3, son más del lado derecho, está relacionado al 6 y al 7, y el lado izquierdo al 1, 2, 3, 4, ¿no? Por sarcómera se entiende la estructura comprendida entre 3 líneas Z, 2 líneas Z, 2 bandas A, 2 bandas I, 1 línea Z y 1 banda A. Esto también es acordarse. Acá, bueno, por sarcómera, la sarcómera es la unidad contractil, ¿no? Cada músculo, hay fascículos musculares, cada fascículo muscular tiene miofibrillas, y cada miofibrilla tiene sarcómeras, ¿no? Sarcómeras así en continuidad. Una sarcómera se define, es donde vamos a tener las proteínas contractiles, que ustedes recuerdan, son la actina y la miocina, ¿no? El sarcómera se identifica o se reconoce entre 2 líneas Z. Bueno, tengo otra... Supuestamente, si ustedes ven en la histología con microscopía electrónica, y a veces con microscopía óptica o con ayuda de algunas tinciones, podemos ver en la miofibrilla diferentes bandas, ¿no? Las áreas claras y áreas oscuras. Las áreas claras siempre representan una zona donde hay pocas proteínas contractiles, y las zonas oscuras representan donde convergen ambas proteínas. Entonces, aquí las áreas claras, la vamos a llamar área I, y esta área I representa un área donde solo vamos a encontrar actina. La actina de una sarcómera y la actina de otra sarcómera. Ese es el área I. El área H es más bien donde voy a encontrar... El área A, perdón, es más bien donde voy a encontrar las zonas donde hay miocina unido a un poco de actina, porque a este nivel se interactúan, ¿no? Es como que acá hay actina, acá hay miocina, y en este punto convergen. Y en la línea M es donde voy a encontrar solamente miocina. Solo voy a encontrar miocina. Entonces, dos líneas Z sí, entre dos bandas A, no dos bandas A, tampoco uno. La respuesta era dos líneas Z. Aquí está, el filamento de actina. Las válvulas de Heister se encuentran en el duodeno, yeyuno, conducto cístico, colon ascendente y apéndice secal. No, ahí la respuesta es conducto cístico. En la vesícula biliar tenemos unas valvulitas. Esas sí las vemos porque colesicitis crónica es una pieza que siempre mandan por operaciones. Son unas valvulitas que están justamente en el conducto cístico. A veces se obstruye a este nivel y puede originar colesicitis aguda. Pero da pie para hablar de otras regiones anatomohistológicas con nombre propio, ¿no? Por ejemplo, las placas de Peyer. Cuando hablan de Peyer estamos hablando de los folículos linfoides a nivel de Lilium. Es controvertido si folículos linfoides fuera de Lilium también deben recibir el mismo nombre de placas de Peyer. Algunos lo utilizan en apéndice o en colon, en colon derecho por ejemplo. La presencia de folículos linfoides, algunos dicen, bueno, ya no son placas de Peyer, son folículos linfoides nada más. Estas placas de Peyer están, mientras más jóvenes somos, están presentes. Mientras más vamos envejeciendo, van desapareciendo, ¿no? Luego tenemos los pliegues cogniventes, que es cuando nosotros hablamos de la anatomía del intestino delgado, hay unos pliegues de Kerckling o pliegues cogniventes, hay vellosidades y hay microvellosidades. Los pliegues de Kerckling es la primera elemento anatómico, ¿no? Está compuesto por mucosa y submucosa. Son pliegues de la mucosa y la submucosa. Que lo vamos a encontrar en Ilion, en Yeyuno y en Duodeno. Si nosotros nos acercamos, vamos a encontrar vellosidades, como ven acá. Vellosidades que están compuestas ahora ya no por mucosa ni submucosa. Esas vellosidades están compuestas por lámina propia y epitelio. Y si nos acercamos más todavía, vamos a encontrar en las células epiteliales microvellosidades. Es que no tienen nombre propio, ¿no? Hay otros elementos que tienen nombre propio, sí, como las células de Panet. Las células de Panet son esas células que producen lisosima y pueden también tener función como, funcionar como células madre eventualmente, que las ven en intestino delgado. Son células con gránulos muy osinofílicos. En la fiebre amarilla, las alteraciones patológicas principales ocurren en los órganos. Cerebro vaso, hígado riñón, riñón pulmón, pulmón hígado, hígado vaso. La respuesta es hígado riñón. La mayoría de estas enfermedades por flavivirus, llámense dengue, fiebre amarilla, la fiebre del nilo, todas esas que son por flavivirus, generalmente tienen afectar tanto hígado como riñón. Los elementos histológicos ahí es básicamente hemorragia y en el hígado suele haber una necrosis. Si ustedes recuerdan, en el hígado hay una zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona más pegada al espacio porta, le llamamos zona 1. La zona más pegada a la vena central del urbular es la zona 3. Y el intermedio es la zona 2. ¿Cómo recordar esto? La zona 1 es la zona, digamos, la A1, la más privilegiada. ¿Y por qué es más privilegiada? Porque está cerca a las arterias nutricias, a la zona más oxigenada. La zona más oxigenada del hígado es la zona portal, porque ahí llega la circulación porta con los nutrientes del intestino y llegan también la arteria porta, con la oxigenación correspondiente. Entonces, la zona portal es la zona 1. Entonces, ahora pueden acordarse así. Y la zona 3 es la zona no es tan VIP, ¿no? Como se podría decir, la que no es tan oxigenada y no está tan irrigada. En el caso de la fiebre, ¿por qué es importante esta zonificación? Porque hay diferentes enfermedades que afectan diferentes zonas. Por ejemplo, las hepatitis virales, tipo A, virus B, tipo A, virus C, afectan más la zona 1, la zona portal. Pero en el caso de los flavivirus, a diferencia de los virus hepatotrópicos, afectan más la zona 2. La zona 2 es una de las pocas lesiones en las cuales la zona 2 se encuentra comprometida. Porque o es zona 1 o es zona 3, pero en este caso es la zona 2. Eso sería como particularidad de esta enfermedad, ¿no? Particularidad histológica. Para redondearles la idea, las hepatitis medicamentosas y las estiatoepatitis suelen comenzar más en la zona 3. ¿Por qué? Porque en la zona 3 generalmente tenemos más de citocromo P450, que es una enzima detoxificadora. Entonces, a ese nivel suelen lesionar las hepatitis medicamentosas. Y como es la zona menos irrigada, en las hepatitis nutricionales o alcohólicas suele afectarse más esa zona, ¿no? Porque no está tan protegida. Entonces, toda esteatosis generalmente, la alcohólica suele comenzar en la zona 3. A ver, las lesiones dérmicas en la lepra lepromatosa presentan gran cantidad de los siguientes elementos celulares. Células plasmáticas, neutrófilos, linfocitos, células gigantes multinucleadas y macrófagos. La respuesta es macrófagos. Recordar aquí, bueno, la lepra, el responsable es el Mycobacterium leprae. Clínicamente, bueno, no hay mucho, no vemos mucho de esta lepra, al menos acá en Lima, en otras regiones del país si ven más. Llegan para diagnóstico, sacan la biopsia, el dermatólogo, lo que tenemos que encontrar son dos patrones, ¿no? O lepra lepromatosa o lepra tuberculoide. Si se fijan en el nombre, lepra tuberculoide quiere decir que asemeja tuberculosis, ¿no? Entonces, lo que yo voy a encontrar van a ser células gigantes multinucleadas, células epitelioides, granulomas bien formados. En cambio, en la lepromatosa no voy a encontrar eso, lo que voy a encontrar más bien son macrófagos espumosos que tratan de digerir el Mycobacterium leprae sin llegar a activarse, ¿no? La activación de un macrófago significa que este macrófago va a convertirse en una célula gigante o una célula epitelioide. Como no lo logran, se quedan solo en macrófagos espumosos. Entonces, la lepra lepromatosa justamente se caracteriza por estos macrófagos. Neotrófagos, en el caso que se infecte por otra cosa, podríamos tener células plasmáticas y linfocitos pueden estar, pero son totalmente inespecíficos, no nos ayudan. Células gigantes multinucleadas es lo que vamos a ver si la lepra fuera tuberculoide. Como es lepromatosa, lo que voy a encontrar son macrófagos. Este tipo de macrófagos, ¿no? Acá hay una célula gigante tipo Langeans, ¿no? Característica de la tuberculosis. Una de las causas de anemia hemolítica es pérdida crónica de sangre, presencia de células falciformes, deficiencia de vitamina B12, falta de absorción de ácido fólico, presencia de células blanco, células falciformes, ¿no? La anemia hemolítica puede deberse por causas inmunológicas, ¿no? O también puede ser por destrucción en el vaso, ¿no? Con elementos mal formados que van a destruirse con facilidad. Bueno, esta es una pregunta que más tiene de clínica. Acá, ¿en qué órganos se presentan infartos blancos o anémicos debido a una oclusión arterial? Ya, entonces, infartos, como recuerdan, es una necrosis isquémica. Se da por falta de irrigación, ¿no? O oxigenación o... Por la forma como se ve, podemos tener de dos tipos. Infartos rojos o infartos blancos. Los infartos rojos los vamos a ver en aquellos que tienen circulación colateral, aquellos órganos que tienen circulación colateral o a circulación dual. Como, por ejemplo, el pulmón que tiene una circulación dual, el intestino que tiene una circulación colateral, o el hígado que tiene doble circulación también, ¿no? Soporta y la sistémica. Estos infartos rojos generalmente se dan por obstrucción venosa, más que por alteración de la circulación arterial. Y, por lo tanto, cuando se obstruye un vaso, lo que vamos a tener es una marcada congestión, ¿no? La necrosis isquémica se da más porque la sangre ya no puede llegar, porque está ocupado todo el tejido por la sangre venosa, ¿no? Entonces, la sangre arterial ya no llega. Eso lo vemos acá. Entonces, le pueden decir infarto rojo o le pueden decir de origen venoso, es lo mismo. Hay los infartos blancos o infartos pálidos, se da más bien en órganos que tienen circulación terminal, como puede ser el riñón, el corazón y el mismo vaso. Y en estos casos, el infarto no va a estar congestivo ni hemorrágico, sino va a ser totalmente pálido. Aquí la respuesta era vaso, porque este tiene una circulación terminal. El intestino delgado, los intestinos tienen circulación colateral, así que el pulmón tiene una circulación dual y el ovario, por ser una gónada y por ser un órgano endocrino también, tiene una circulación muy rica, ¿no? Colateral también se le podría llamar. Todo órgano endocrino tiene una rica circulación, porque como tiene que eliminar sustancias a la sangre o recibir sustancias de la sangre, tiene una irrigación muy rica. Entonces, de ahí lo hubieran podido sacar también. El clásico era vaso. Infarto blanco, infarto rojo en intestino. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una neoplasia maligna intrapitelial? Enfermedad, enfermedad de Bowen, enfermedad de Darrier, enfermedad de Takayasu, enfermedad fibroquística de la mama y esófago de Barre. A ver, entonces, neoplasia maligna intrapitelial. Entonces, estamos hablando de como un carcinoma in situ o una displasia de alto grado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de epitelios en los cuales no hay ruptura de la membrana basal. En la enfermedad de Bowen, es el sinónimo que se le da al carcinoma escamoso in situ. Así que, por definición, esto sería, ¿no? La enfermedad de Darrier no es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad en la cual se forman unas ampollas en pacientes que tienen una alteración congénita. Es una enfermedad de piel, ¿sí? La enfermedad de Takayasu tampoco es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad de origen inflamatorio, no es una vasculitis, así que por eso la podemos descartar. La enfermedad fibroquística de la mama tampoco es una lesión neoplásica, es una lesión de alguna manera hipoplásica y metaplásica, ¿no? En la cual en mujeres que tienen, que pasan cierta edad y hay alteraciones hormonales, producto de eso, empieza a proliferar o a metaplasearse el epitelio de los ductos mamarios, ¿no? El esófago de Barret no es una neoplasia, es una metaplasia, que si bien puede condicionar la displasia, pero el diagnóstico, o sea, podría decir esófago de Barret con o sin displasia, pero la displasia no está contenida dentro del concepto de esófago de Barret, esófago de Barret es metaplasia nada más, metaplasia de tipo intestinal en esófago, no es cualquier metaplasia, tiene que ser metaplasia intestinal en esófago. Acá una piel normal y acá una con enfermedad de Bowen, ¿no? En la que vemos mayor cantidad de núcleos y mayor proliferación celular. Esta es una enfermedad de Takayasu, que como es una arteritis de espasos grandes, generalmente tiene células gigantes. Se evidencian hepatocitos en vidrio de reloj, en hepatitis A, B, C, delta, ninguna. Están puestos la 1, 2 y 3. No estoy muy seguro de eso, por lo que yo recuerdo y lo que he investigado, es la hepatitis B, la clásica que se asocia. Es más, en encontrar, anteriormente encontrar vidrio esmerilado, era para demostrar inmediatamente antígeno de superficie para B, no para C. El A no te produce y la hepatitis C tampoco, tienen otras características. Así que esta, bueno, yo la recomendaría reclamar o cuestionar, ¿no? Porque no es tan cierta. Esto de acá es, bueno, hepatitis viral. Bueno, esto ya lo hemos visto. En la hepatitis viral C, ¿qué cosa podemos encontrar? Hay dos cosas características de hepatitis viral C, que nos ayudan para decir, ok, puede ser hepatitis por virus C. La presencia de esteatosis y la presencia de folículos linfoides. No, entonces, folículos linfoides y esteatosis en un contexto de hepatitis, me apunta más hacia hepatitis viral C. Antecedente, aspecto, perdón, de espigas y cúpulas de la membrana basal glomerular. Glomerulonefritis membranosa, nefrosis lipoidea o enfermedad con cambios mínimos. Glomerulonefritis membranoproliferativa, síndrome de Woodpasture, glomerulonefritis postestreptocócica. La respuesta es la glomerulonefritis membranosa. A ver, le voy a dar solo tips acá. En la glomerulopatía, cambios mínimos, pacientes con síndrome nefrótico, generalmente niños. El diagnóstico no se hace con histología convencional, microscopía óptica no. Se necesita microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque la base del diagnóstico se hace en que los podocitos de las células epiteliales se pierden. En la cápsula de Bowman, no sé si tenemos acá una gráfica. Bueno, la pérdida de los podocitos de las células epiteliales de la cápsula de Bowman se pierde. Entonces, a eso lo veo con microscopía electrónica. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria también son pacientes que vienen por síndrome nefrótico, pueden también tener síndrome nefrítico, van, les hacen la biopsia, puede ser primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que tienen alguna enfermedad inmunológica de por medio, de repente artritis reumatoide o están consumiendo algún medicamento. Si es así, es secundaria. Si no hay ningún elemento identificado, es primaria. El diagnóstico se basa en que yo encuentre esclerosis, aumento de colágeno, en el… debajo del endotelio o debajo del epitelio de esta zona glomerular. Entonces, si esto es de algunos vasos, de algunos glomérulos, perdón, yo le voy a… este es un glomérulo. Si lo encuentro en esto en algunos y no en todos los glomérulos de la biopsia, le voy a llamar gloméruloesclerosis focal. Y si en toda la… el glomérulo solo una parte tiene esclerosis, le llamo segmentaria. Por eso es que recibe ese nombre de gloméruloesclerosis focal y segmentaria. Porque no son en todos los glomérulos y no es en todo el glomérulo, ¿no? En la glomérulonefritis membranosa, también vienen con síndrome nefrótico. Es una de las glomérulonefritis más frecuentes en la etapa adulta. se caracteriza porque hay un engrosamiento, un aparente engrosamiento de la membrana basal que le da este aspecto en espículas o en jorobas. Cuando yo hago tinción compás, voy a ver como una especie de prominencias, unas indentaciones en la membrana basal alrededor de los vasos. Entre el vaso, entre el endotelio y el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿no? El epitelio vendría a ser el visceral, ¿no? Los que tienen los podocitos. Si yo le hago inmunofluorescencia, lo que voy a encontrar en la glomérulonefritis membranosa es un patrón granular, ¿ya? Nosotros en inmunofluorescencia de riñón basta con que identifiquen dos patrones, el homogéneo y el granular. El granular se basa en que la patología de la enfermedad hay inmunocomplejos que se deposita alrededor de los vasos. Entonces, en la glomérulonefritis membranosa, esta es una de las hipótesis, ¿no? Que es una enfermedad por inmunocomplejos. Entonces, como se depositan inmunocomplejos y yo al hacerle la inmunofluorescencia voy a ver un aspecto granular. Lo contrario es, por ejemplo, en la enfermedad de Woodpasture. En la enfermedad de Woodpasture son anticuerpos dirigidos contra la membrana basal. Entonces, como no son inmunocomplejos que al azar caen, sino que están dirigidos, la inmunofluorescencia me va a dar un patrón más bien homogéneo, no tan granular, sino más bien homogéneo. Entonces, homogéneo, reacción antígeno anticuerpo, granular, inmunocomplejos en inmunofluorescencia. La nefrosclerosis diabética, en la cual también es parecida a la glomeruloesclerosis focalis segmentaria, pero esto me va a formar unas especies, si en el otro era más difuso, aquí hacen como unas especies de nódulitos, nódulitos rosados, y a esos nódulos le llamo nódulos de Kim and Steele-Wilson. Es característico de la diabetes. Y si la glomeruloesclerosis focalis segmentaria estaba asociada a inmunocomplejos, lo que se depositan en la membrana basal, esta alteración es más bien por glicación de la membrana basal. Acuérdense que en la diabetes hay los productos llamador y la glicación no enzimática de proteínas, que hace que la proteína de la membrana basal se altere y tome esta forma, ¿no?, media esclerosa. Si hablamos de membrana basal, hablamos principalmente de colágeno tipo 4. Esto ya lo vimos. La posestreptocócica que se caracteriza más, acá el tip es encontrar neutrófilos. Neutrófilos metidos dentro de los espacios vasculares, ¿no?, en el intersticio. Y la membrana proliferativa, en la cual no solamente hay un engrosamiento de la membrana basal, sino que también hay una proliferación del mesangio y de las células endoteliales. Y acá es característico, si yo le hago unas tinciones en base a plata, estas imágenes en riel de tren o en tranvía, son como dos, como una duplicación de la membrana basal. Eso es en membrana proliferativa. Entonces, regresando a la pregunta, cúpulas, espigas y cúpulas es membranosa. Nefrosis lipoidea o enfermedad con cambios mínimos es pérdida de podocitos. Glomerulonefritis, membrano proliferativa, es estas imágenes en riel. Síndrome de Woodpaster, el diagnóstico es más por inmunofluorescencia, que sea una inmunofluorescencia homogénea. Y glomerulonefritis post-estreptocóstica, la presencia de neutrófilos. Neutrófilos, ¿ya? Con eso nos ayudamos bastante. Y acá hay una pregunta en relación a eso, ¿no? Borramiento de los pies de las células epiteliales glomerulares, la respuesta es la nefrosis lipoidea. Bien. Tumor testicular más frecuente. Seminoma, teratocarcinoma, coriocarcinoma, carcinoma embrionario y tumor de células intersticiales. En toda gónada siempre vamos a tener células de origen intersticial y células germinales. En el caso del testículo, creo que hay una imagen, perdón, no. Bueno, en el caso del testículo tenemos las células germinales, ¿cuáles son las que forman el tubulo seminífero? Van espermatogonio, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides. Esas son las células germinales que hay en el testículo. Están dentro de los tubulos seminíferos. Luego hay otras que no son germinales y que son intersticiales. Entre ellas las células de Sertoli, las células de Leirik. Los tumores que se originan en gónadas, los más frecuentes van a ser los tumores de células germinales. ¿Por qué? Porque las células germinales están continuamente madurando y replicándose. Y como no son tan estables, no son tan estables como las células intersticiales. Y por eso es que vamos a tener que los tumores de células germinales van a ser los más frecuentes. Si hablamos de tumores de células germinales en testículo, estamos hablando de tumores que se originan del epitelio germinal. Entonces vamos a tener dentro de ese grupo al seminoma, al carcinoma embrionario, al coriocarcinoma, al teratocarcinoma. Y dentro de los tumores de células intersticiales tenemos a los tumores de células de Leirik y a los tumores de células de Sertoli. Dentro de los tumores de células germinales, que ya sabemos que son los más frecuentes, el más frecuente de lejos es el seminoma en el varón. El seminoma, que se esté de acá, es un tumor que remeda un poco a los espermatocitos primarios y a los espermatogonias. Se parecen mucho. Entonces vamos a tener células parecidas y que característicamente tienen una respuesta linfocítica moderada. Quiere decir que vamos a tener bastantes linfocitos alrededor de estas células. Así es como hacemos el diagnóstico de seminoma. Entonces, células que se parecen a los espermatogonios. Si seguimos, para poder recordar los otros tipos de tumores, tenemos que seguir más o menos la cadena de eventos que ocurre una vez que sale el espermatogonio. El espermatogonio va a convertirse en espermatozoide. Y el espermatozoide eventualmente va a fecundar un óvulo y va a formarse un embrión. Entonces el embrión va a tener tejido embrionario. Y lo siguiente, primero vamos a tener antes de eso una placenta y luego vamos a tener un embrión. Lo siguiente podría ser el coriocarcinoma. El coriocarcinoma hace referencia a las células del trofoblasto. Entonces son células muy semejantes al cito y al cincito, sobre todo al cincito trofoblasto. Y como ustedes saben, el cincito trofoblasto es el que se encarga de producir la hormona beta-HCG. La hormona gonadotropínica coriónica. La hormona gonadotropínica coriónica. Que se eleva justamente en estos pacientes que tienen coriocarcinoma. Luego, después que se ha formado la placenta, se forma el embrión. Y por lo tanto, lo siguiente, vamos a tener un carcinoma embrionario. Este carcinoma embrionario va a tener tejido tipo embrionario inmaduro. Si lo que forma es más bien un específico tejido embrionario que es el que remeda al saco vitelino o al seno endodérmico, vamos a tener el tumor del saco vitelino o también llamado tumor de Yolzac. Tumor de Yolzac. El tumor de Yolzac se caracteriza clínicamente porque va a elevar el alfa-fetoproteína. Entonces, generalmente llegan pacientes con un tumor testicular y el urólogo ya les ha tomado serología y dice, ok, ahí está el alfa-fetoproteína elevada, pensaré en tumor de Yolzac. Si está más bien elevado el beta-HCG, pensaré en coriocarcinoma. Secreción frecuente de andrógenos. Seminoma, teratocarcinoma, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, tumor de células intersticial. Tumor de células intersticiales. Acuérdense que ahí está comprendido el tumor de células de Leil. Que las células de Leil, como ustedes saben, son las que producen la testosterona. Folículos linfóide E. Enfermedad de Hashimoto, escrófula de Riedel, enfermedad de Grace, bocio, coloide nodular, tiroiditis de Carbaín. Aquí hablamos de la patología tiroidea, patología inflamatoria tiroidea. La respuesta es enfermedad de Hashimoto y voy a recordarles por qué. La enfermedad de Hashimoto se caracteriza, como ustedes saben, por una destrucción del tejido tiroideo, elevación de hormona tiroidea y luego disminución. Histológicamente lo que voy a encontrar es la presencia de folículos linfoides en el parenquima tiroideo y como evidencia de que ha habido destrucción o daño de los folículos tiroideos, voy a encontrar unas células llamadas células de Hartel. H-U-R-T-H-L-E. Células de Hartel. Que son células del folículo tiroideo, de origen del folículo tiroideo, pero muy eusinofílicas, muy rojitas. Si yo encuentro células de Hartel más folículos linfoides, estoy muy aproximado al diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Eso, claro, tiene que corresponderse con serología, ¿no? Luego tenemos la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, como ustedes saben, también es una enfermedad inmunológica en la cual hay una proteína parecida a la TSH, un anticuerpo parecido al TSH que estimula el crecimiento de los folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos, como son redonditos, lo que van a tender es a crecer hacia el centro, hacia el centro de su cavidad, dando las proyecciones papilares. Entonces, las proyecciones papilares o el crecimiento papilomatoso es característico de la enfermedad de Graves, como ven acá. Luego tenemos la tiroiditis de Kerbain y la escrófula de Riedel. En el caso de la tiroiditis de Kerbain, lo que tenemos es una tiroiditis con reacción granulomatosa. Voy a tener células gigantes en la de Kerbain. Generalmente son pacientes que vienen con la tiroides engrandecida y muy dolorosa. Con eso lo pueden diferenciar tanto del Graves o el Hashimoto sí puede doler, pero el Graves por lo general no duele. Y nosotros hacemos el diagnóstico encontrando esas células gigantes. Y por último, la escrófula de Riedel o tiroiditis de Riedel, que no es otra cosa como una fibrosis extensa de la tiroides que sale del órgano. Bueno, está relacionada a, no sé si se acuerdan, a esta fibromatosis palmar o peniana, la enfermedad de Upuitren, etc. Esta tiroiditis de Riedel está asociada. Son raras, ¿no? El diagnóstico se basa en que yo encuentre parénchima tiroideo atrófico y reemplazado por una fibrosis extensa. Pero que esta fibrosis no solo esté dentro de la glándula tiroidea, sino que se proyecte fuera. Entonces, el diagnóstico atrófico folicular con fibrosis densa e escrófula de Riedel, ¿no? Erosión del cartílago auricular, articular debe ser. Artritis del cartílago articular, osteoartritis, artritis gotosa, artritis piógena, osteoporosis. La respuesta es osteoartritis. Osteoartritis es lo mismo que decir artrosis. Osteoartritis es el término que más utilizan en la bibliografía de habla inglesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿qué vamos a encontrar en la artrosis? ¿Cuál es el punto, la clave diagnóstica de la artrosis? Es la pérdida del cartílago articular. Entonces, el cartílago articular se pierde. Y producto de eso, vamos a tener que el hueso va a entrar en contacto con el hueso de la otra articulación. Y lo que voy a tener es una degeneración del hueso subchondral. Esta degeneración se va a manifestar de dos maneras. Por un lado, voy a tener pérdida de hueso y voy a tener estos quistes, que algunos llaman geodas, geodas, quistes óseos subchondrales, geodas. Y otra manifestación es que el hueso que se encuentra acá se vuelva más opaco. O sea, haya un exceso de mineralización a lo que llaman eburnización del hueso subchondral. Entonces, por un lado se hacen quistes y por otro lado el hueso se hace más, se altera. Este incremento del metabolismo óseo hace que se formen los famosos osteofitos, que pueden producir compresión medular, en el caso se encuentran en la columna vertebral. Esas son las características de la osteoartrosis. Artritis gotosa. La artritis gotosa no hay erosión del cartílago articular, lo que es más, se localiza, o si bien en la sinobia o en partes blandas, igual la artritis piógena. Y osteoporosis, más que destrucción de cartílago, es pérdida de hueso, ¿no? No hay destrucción del cartílago articular. Bueno, acá las clásicas formas de presentación de la osteoartritis. Adelgazamiento del hueso cortical y trabecular. Acá una, la respuesta es osteoporosis, ¿no? En la osteoporosis lo que tenemos es, se acuerdan, habían dos tipos de tejido óseo, el cortical y el esponjoso. El esponjoso también se llama trabecular. Clásicamente, en la osteoporosis lo que tenemos es un adelgazamiento del hueso esponjoso. Disminuye. Y eventualmente, posteriormente, el hueso cortical disminuye también en densidad. Esa es la descripción clásica de la osteoporosis. Los tumores que se clasifican como malignos, pero que rara vez envían metástasis son glioblastoma, carcinoma de células renales, carcinoma de células basales, coriocarcinoma. A ver, ¿cómo pueden haber planteado esta pregunta? Pregunta. Los carcinomas, por lo general, dan metástasis. La gran mayoría. Hay un carcinoma que no es usual, que mejor dicho, por concepto no da metástasis, que es el carcinoma de células basales. El carcinoma de células basales de la piel crece de manera expansiva, no es infiltrativo. Avanza, avanza, avanza. No da metástasis, por definición. Hay otras enfermedades, como el carcinoma de células renales, por ejemplo, o el carcinoma escamosos, o sea, de no carcinomas, siempre suelen dar diferentes tipos de metástasis. Acuérdense que las metástasis de carcinoma son más de tipo ganglionar, y los de sarcomas son de tipo vascular. El carcinoma de células renales, por ejemplo, es un tumor que da metástasis, incluso después que se ha eliminado el tumor primario. Aparece en metástasis pasados cinco años. No sé qué es característico que dé metástasis. El coriocarcinoma, en realidad, no es un carcinoma en sentido estricto, sino que es una neoplasia maligna de células germinales, y como toda neoplasia de células germinales, suelen ser muy agresivos y dar metástasis muy tempranamente. Todos esos tumores que hemos mencionado, el coriocarcinoma, el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario, suelen dar muchas, con muy precozmente, metástasis. Y el glioblastoma, que es un tumor de origen nervioso, y con los tumores de origen nerviosos ocurre también una premisa, que no suelen dar metástasis, principalmente explicado por la barrera hematoencefálica. Entonces, ahí la respuesta era uno y tres, son ciertas.